Música Bueno, una de las cosas que no ha dicho Laura es que me gusta vivir la vida con intensidad y por eso salgo descalzo. No porque quiera hablar de mis pies, sino porque para mí estar hoy aquí con vosotros de verdad que es cumplir un sueño. Y no se me ocurría mejor forma de cumplir un sueño que haciéndolo así, sintiendo esta alfombra. Quiero hablaros de una idea muy sencilla que probablemente la mayoría de vosotros ha escuchado, pero que no todos ponemos en práctica. Y es sobre la actitud. Bueno, lo primero es deciros hola, por supuesto. Y como para mí no hay mejor forma de enseñar algo que es poniendo ejemplos, os voy a poner el mío. En agosto del año 2015 tomé la decisión de viajar a Latinoamérica en bicicleta. Una distancia de 10.000 kilómetros. La idea del viaje era viajar desde arriba, Nicaragua, hasta abajo, hasta Ushuaia. Lo que significa unos 10.000 kilómetros. Si 10.000 kilómetros para vosotros no es nada, os diré que supone un año entero en bici. Tú solo, con tu bici, un año. No tomé la decisión precisamente porque fuera un friki de las bicis, todo lo contrario, sino porque sabía que toda la gente que iba a conocer, todas las culturas, todas las personas nuevas, me iban a enseñar algo mucho más valioso que cualquier universidad en ese momento. Así que me fui. Por supuesto, sabía que en un año me podían suceder muchas cosas. Desde que me robaron la bici, quedarme sin ahorros o tener un accidente de tráfico. Y eso es exactamente lo que me pasó. Estando ya iniciado el viaje, después de varios meses, llego a Bogotá. Todo estaba yendo estupendamente. Y decido salir a las siete de la mañana, como todos los días, con mi bici. A los quince minutos de salir, aparece un coche que yo no veo venir, de la nada, y de repente me golpea muy fuerte la pierna. Os prometo que durante un segundo perdí los sentidos. No oía nada, no veía nada, y solo sabía que algo no estaba yendo bien. Después de ese segundo, recuerdo ver mi bici con el cuadro destrozado, unos metros mucho más atrás, que por cierto era esta. Ahí estaba bien, ahí no había pasado nada. Y después de ver la bici, vi el coche que me había atropellado. Todo pasó rápido, pero vi que el parachoques tenía un bollo de este tamaño con una mancha de sangre. Recuerdo caer al suelo y cerrar los ojos y decirme a mí mismo, Chema, relájate, no sabes lo que te va a pasar, pero déjate llevar. Y fue ahí donde aprendí, donde me di cuenta de tres cosas. Y son las tres cosas que hoy quiero compartir con vosotros. La primera, toda, toda tu vida, toda nuestra vida y toda mi vida puede cambiar en un instante. Nos van a pasar cosas de las que no estamos preparados, en momentos que quizá no nos viene bien, pero es verdad que de nosotros depende cómo afrontarlo. Yo con esto no quiero decir que seamos unos ilusos, que digamos que todo está bien, porque en realidad no lo está. A veces nos van a pasar cosas que no nos gusten, pero es verdad que de nosotros depende cómo llevarlo. De hecho, yo recuerdo cómo estaba en la ambulancia llorando de impotencia porque me estaba dando cuenta de que el viaje se había terminado para mí. Pero, perdón, pero también recuerdo decirme a mí mismo, oye, Chema, relájate, deja de quejarte, deja de decir que la pierna te duele y confía en los médicos y en los enfermeros que te están ayudando, porque lo están dando todo para que tú estés bien. Y así fue. Para quitar un poco de tensión a todo esto del accidente y de la sangre, ya os he dicho al principio que yo soy de vivir muy intenso, os voy a contar una anécdota que yo recuerdo con mucho cariño. Ya después de operarme seguía en Bogotá, en el hospital, y uno de los enfermeros que me cuidaba, se llama Fernando, era un enfermero de prácticas. Bueno, pues resulta que yo no podía hacer pis a causa de la anestesia, que esto se ve que pasa a muchos pacientes. Yo no lo sabía. Pues, el señor Fernando, recuerdo que durante diez minutos una noche me estuvo explicando que con una sonda, quizá alguno sabe ya de qué va esto, tenía que introducirla por mi pene para que yo pudiera orinar. Claro, yo me quedo así y le digo, oye, Fernando, genial, si es la única solución, pues vamos a hacerlo, pero te pido, por favor, que vayas despacio porque es mi primera vez. Y coge el tío, se gira y me dice, sí, Chema, es que para mí también. Claro, yo me quedo así, me quedo así y digo, bueno, pues, os prometo, todo fue bien, tengo que decir, pero también os digo que nunca olvidaré esa noche. La segunda cosa que aprendí fue que ir acelerado y descontrolado por la vida me hace no disfrutar del proceso. Yo en ese momento estaba tan obsesionado de llegar a Argentina que me había olvidado de disfrutar de la gente, de los paisajes, de la comida y realmente ese era el motivo principal por el cual había ido de viaje. Aquí me tenéis justo antes de coger el avión hacia España. Si ya de por sí un avión es incómodo con el asiento, imaginaros 14 horas con la pierna así, ¿no? Tampoco olvidaré nunca ese viaje. Y luego la tercera cosa que aprendí fue a perdonarme a mí mismo. Y en el momento que me perdoné y acepté la situación, en lugar de quejarme y decir qué mal y qué rollo todo y qué fastidio, esa actitud me hizo que viera las cosas con posibilidades en lugar de quejarme. Y eso hizo dos cosas. La primera, me focalicé en mi canal de YouTube, que por aquel entonces éramos 2.500 suscriptores a pasar a 7.900 que somos a día de hoy en menos de cuatro meses. No quiero que lo veas como números porque en realidad tampoco es tan importante, pero sí que notéis por favor la diferencia porque se nota un montón, sobre todo por el apoyo que da tanta gente. Y la segunda cosa que pasó fue que pude disfrutar mucho más y al disfrutar mucho más pude crear un proyecto muy bonito. El proyecto más grande y más bonito que he hecho hasta la fecha que se llama Humanos Imborrables. Humanos Imborrables tiene que ver con esta forgo tan bonita que por cierto está aparcada ahí fuera en el que recorro España grabando un documental con los mejores artistas de España. Chicos, estamos a punto de terminar la charla TED, este mágico encuentro y desde aquí yo quiero invitaros a que justo ahora hagáis lo que he hecho yo y que os quitéis los zapatos. Si lo hacéis rápido, mejor. Yo ya lo siento por los de la primera fila porque el aire viene en contra y quizá tienda a oler pero si lo hacemos rápido a lo mejor nadie sufre. Quizá los de la organización me matan. Bueno, si lo habéis hecho el intento para mí es más que válido, no hace falta que continuéis pero sí que quería poneros este ejemplo de que os quitéis los zapatos más a menudo, que os quitéis los zapatos de vuestra vida, que empecéis a disfrutar la alfombra por la que camináis y sobre todo sobre todo que disfrutéis y que sintáis cómo hacéis realidad vuestros sueños. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos